¡Suscríbete al canal! Para poder así revivir todo lo que se vivió a cabo la semana pasada ahí en la arena, arena GDL, esto fue posible gracias a Corazón de Lucha y pues nada, hoy por hoy nos está acompañando el buen Alberto Enrique. Que tú, muy buenas tardes, estamos aquí para transmitir este gran evento, gran función desde la arena GDL, de esta empresa Corazón de Lucha que fue un gran evento de inicio a fin y ya estamos dando inicio, así que con esta gran lucha de esta noche. Así es, muy bueno Alberto, nada más y menos, estamos viendo desde la cámara panorámica, se mueve un tanto porque el público está bastante feliz, así es como tan solo, estamos arrancando, es mitad de evento, es mitad de evento dejando en claro, así que algunas luchas que van a haber a continuación, no van a ser todas las que fueron, que si no me equivoco Alberto, igual tú me corriges, creo que fueron seis y una más. Así fueron seis y una, ahora sí que una lucha de regalo para toda la afición, para todos los de la arena GDL, sé que aquí vemos llegando a este que es el francotirador, aquí viene haciéndose acompañar de estos grandes luchadores que ahora sí, el luchador del barrio Willy Banderas. Ve nomás ahí, estamos viendo a Willy Banderas ingresando al cuadrilátero con ese estilo, con ese flow, como siempre sorprendiendo al público ídolo de ídolos al momento de que pisa cada arena, recordando que este luchador, joven luchador, es como coach ahí en la arena tanaltecas, pero hoy por hoy nos vamos a centrar aquí a lo que nos está dando Corazón de Lucha. Ahí estamos viendo a Macabre, ahora sí que el de la Nueva Fe está llegando y sé bienvenido a la Nueva Fe, hijo. Así es, así que no se arrepientan y no crean en el, ya saben qué, así que venga con esta gran lucha que viene llegando el líder de la Nueva Fe. Ahí estamos viendo al líder, al mero mero, al mismo Macabre y pues nada, ahí estamos viendo las entradas y nada más y menos nos está acompañando también el buen Joss Daniels. Muchísimas gracias querido Real Bala, así es como iniciamos este gran evento de lucha libre y recordarles que las primeras luchas que tuvimos, Pequeño Celestial o Black Dynamo también que se presentaron en este cartel y también la lucha donde se presentó Sexy Chona, también Chris que se presentó en esta lucha, van a estar nada más y menos estas dos luchas que fueron principales de este cartel a través de YouTube. Ahí pueden encontrar ya oficialmente esas dos luchas que estuvieron en este cartel de lucha libre, Corazón de Lucha. Así es mi buen Joss Daniels, muchas gracias por esa información, ahí estamos viendo desde la cámara panorámica las imágenes y pues nada, hoy por hoy estamos viendo cómo se están organizando para esta lucha, pero aprovechando este pequeño espacio que tenemos para todos ustedes, ayúdanos a compartir, a dejar su like y sobre todo pues apoyando aquí en Lucha Libre Celestial. Y recordarles que estamos a través del chat en vivo y qué más, usted puede comentar desde qué lugar o qué lugar de la República Mexicana nos está acompañando y ya tenemos algunos comentarios, aquí está comentando, Charboy dice, soy fan del Sniper, Lucy Cuevas dice, un saludo cordial desde Chalco, Estado de México, bendiciones, Mario Albertito, jovencito, nos está viendo, Villarriaga, Charboy también nos está viendo, y Charboy dice, nada más y menos, arriba los zorros del Atlas, saludos de Gambán, Texas, y también, Kitty Van, dice, saludos para Celestial, ya ocho días. Ya ocho días, eh. Oye, y aquí dice, Charboy dice, ese güey se ve que mata a gente de un madrazo. Ah, caray, pues se refiere al Sniper, ¿verdad? Ve, nomás como tan solo estamos iniciando, mi buen Joss Daniels, ahí estamos viendo las acciones, arriba del cuadrilátero, desde la cámara panorámica, ahí estamos viendo como Macabre está atacando rápidamente hacia las piernas del mismo Sniper, el francotirador, el as de haces, ahí estamos viendo como toma la ventaja en esta postura, así es como tan solo cambia la posición, cambia la misma situación hacia el mismo Macabre. Chico, ahí lo está castigando, ahora sí que le está batallando a estos inicios, este que es Macabre, pero sale con esas patadas, ahora sí que lo deja tambaleando en la ceja del rey, ahí entre las cuerdas, este que es el francotirador, que ahora sí que ya se conocen, vienen de la arena Jalisco, ambos gladiadores se van nuevamente con la toma del referee. Y aquí vemos inmediatamente también como trata de aplicar movimientos espectaculares, uno de los luchadores que ya son concentrados aquí en lucha libre, en la ciudad de Guadalajara, el mismo Macabre, tratando de dominar al mismo Sniper, ahora sí al francotirador de la lucha libre, ahí lo llega contra Riquete, el mismo Sniper dominando muy bien a la perfección, hasta el mismo Macabre, y madre mía, como están viendo este castigo, creo que vamos a ver qué va a suceder, Sniper, uno de los luchadores que están consolidados en lucha time, y Charboy dice, Goku le gana. Pues la verdad, eso no lo niego, pero ahorita por el momento, esto es lucha, ¿sí o no Alberto? Ah, sí, salimos de esto, luchas, ese Charboy hay que enseñarle de lucha libre, ¿no? Porque aquí el único chingón es Macabre. Así es. Sí, 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 Macabre es uno de los mejores, un luchador que se va a enfrentar próximamente a Eclipse, Cabellera contra Cabellera, vamos a ver cómo trata de presionar, presiona duramente, ahí los lleva también a Sniper, no afloja un poquito los movimientos del mismo Macabre, trata de dominar muy bien, escapa, variante de los movimientos, el mismo Macabre y Sniper, y en condición de lucha, ambos se conocen bien, y como han dicho mucho en ocasiones, el mismo alumno supera al maestro. Ahí estamos viendo cómo tan solo se está dando ese relevo, mi onjos Daniels, ahí estamos viendo cómo rápidamente, el mismo Willy Banderas está dándole la bienvenida, ¿verdad? Así es, por eso es que el luchador del barrio le da la bienvenida, se vente para acá, acá te espero muñeco, aquí vas a ver lo que traigo ahorita. Sí, el mismo Cartabrava Jr., el poder del norte, este luchador que se ha enfrentado a uno de los familiares de los Dinamita, este luchador que no le teme a nadie, vamos a ver qué va a suceder, porque sabemos que Cartabrava Jr., uno de los luchadores muy recios en lucha libre, Blanca Estela Briones, nos está viendo Gaitán, en esta transmisión nos regala un like con gorrita y con lentecitos también. Muchísimas gracias por esa reacción, un saludo, un fuerte abrazo. Ahí estamos viendo hoy por hoy, cómo estamos Willy Banderas, dando, iniciando con esa orquesta de aplausos para poder arrancar rápidamente con estas acciones, con esta lucha mano a mano. Ahí estamos viendo cómo tan solo Willy Banderas ataca hacia el abdomen del mismo, lo está llevando con ese juego de cuerdas, ve la agilidad que se está cargando, cómo pasa por encima de él, ve cómo tan solo lo acaba de sorprender, se desliza un poco, no pasa nada, una vez más, ahora sí que lo eleva y lo sorprende con ese enganche, pero ve cómo tan solo se detiene, pero no fue suficiente, por lo que lo derriba con esa tacleada. Así lo derriba y nuevamente lo lleva con ese, ahora sí, con ese mortal, esa patada al rostro, lo deja tamaleando en las cuerdas, este que es Willy Banderas, a este Cartabrava, y va a ver ese tanguito y lo saca nuevamente del ring, entra ese que se ve una hiperalquita, pero lo esquiva con esas tijeras, este Cartabrava Jr. Ese Cartabrava Jr. está maldito, creo que qué está pasando, miren nomás el caos que están haciendo, sillazo que le acaban de estrellar. Ve, tremendo sillazo que le acaba de dar, muy bonjos Daniels, así es como tan solo el público se acaba de prender, el público acaba de encenderse, ahí estamos viendo arriba el cuadrilátero, el mismo Hipócrita, pero ve cómo tan solo estamos viendo imágenes, pues nada, hoy por hoy, ahora sí que continuamos con esta lucha. Así es, continuamos y el referee ya está dándoles el conteo para que ingresen arriba del ring, o declarar esto como empate, no? Ya que ambos, ambos luchadores, ahora sí que los cuatro están abajo del ring, y ninguno ha podido subir. Esperaremos que nuestro camarógrafo trate de llevarnos imágenes más especiales a la administración de Lucha Libre Celgón, sí. Sí, ahora sí que estamos viendo cómo acaban de regresar después de lo sucedido, mi bonjos Daniels, lo están llevando ahí al esquinero, el mismo Macabre, ahí estamos viendo cómo lo está pasando de costa a costa, lo recibe con ese lazo, lo están preparando, y ahí está como tan solo le va a dar segunda a Willy Banderas, rápidamente ataca con esas estacas hacia todo el pecho. Esas patadas en el pecho sobre Macabre, que pocas veces lo vimos, así que que batallar, que sufrir, ahora sí que aquí lo vemos cómo lo están masacrando, lo están acribillando, entra Cartabraba, pero le mueven las cuerdas, y ahora sí que está sufriendo este que es Macabre y Cartabraba Jr. a manos de Willy Banderas y Sniper. Sí, creo que sí, mientras tanto, recordarles que estamos a través del chat en vivo, en diferentes plataformas, nada más y menos, y recordarles que asistan a estos eventos de Lucha Libre, porque nos acabamos de enterar que Corazón de Lucha próximamente va a traer a Penta el Cero M, el Cero Miedo de la Lucha Libre. Ven nomás, ven nomás, próximamente, próximamente en mayo para que estén al pendiente, y sobre todo, pues, esto es posible gracias a Corazón de Lucha, y grandes sorpresas que se van a venir este año 2022. Así para que estén pendientes con grandes carteleras, grandes invitados, luchadores de, ahora sí que, de talla internacional, y solo Corazón de Lucha lo puede hacer posible, pero aquí vemos cómo ya están, hasta con las sillas ahí, y sobre la espalda, sobre el lomo de este que es Cartabrava Jr. Sí, claro que sí, inmediatamente, el caos que estamos viendo en esta lucha, creo que se está impresionando, ahora sí, los hombres que traen ese chaleco, Sniper y Cartabrava Jr., ¿quién será mejor en esta lucha? El que perteneció a la guerrilla negra, o el poder del norte también, este luchador, ahora sí estamos viendo que esto se está descontrolando, Willy Banderas también del otro lado, los nuestros de Guadalajara, ahora sí, poniendo la mejor defensa de esta lucha, y Sniper lo va a llevar con todo, estilo bomberos, ambos, coordinación, lo lleva hacia Lona, lo vuelve a coordinar también. Vean cómo tan solo lo está posicionando rápidamente, 1, 2, dice 3, número 1, número 2, pero vean cómo tan solo Willy Banderas lo quiere hacer rendirse, hace el mismo macabre, le está diciendo que sí, así es cómo tan solo se está acabando esta primera caída. Oye, Emilio, Emilio Alonso dice, saludo de Ciudad Juárez, Chihuahua, Maite Crew, dice. Así es, vemos ahí, ahora sí que los comen, ahora sí que lo que menciona, ahora sí que la afición y esta primera caída, se ha estado terminando, y continuamos con la segunda caída, porque esto sigue, sigue candente, sigue masacrando, hasta que es macabre, lo vuelvo a mencionar, una vez más, pocas veces lo vemos, cómo lo masacran, lo masacran, cómo lo castigan, y aquí viene, hasta los mismos vestidores, ya casi se meten, ahora sí que, a los mismos baños, y ya está corriendo este cartabraba, pero aquí, el francotirador, va por el, y se ven para acá, que esto, esto aún continúa, vemos cómo la afición, en la descida está, por así que, con todo. Están con todos, inmediatamente, un sniper, que está buscando algo más, un artefacto, que está buscando, lo está encontrando, al mismo sniper, y es una buena silla, que le va a estrellar duramente, en ese chaleco, ahora sí, Betito Sánchez, excelente, esta transmisión, y vamos a ver, cómo el sniper, está cazando a su rival, ahora sí, la persecución, se está llevando, en esta lucha, miles de emociones, que estamos viviendo, el público muy dividido, creo que una lucha, que el corazón de lucha, nos está presentando, si esta lucha, está siendo fenomenal, lo que viene Alberto, Enrique, va a ser, mejor que todo, así, se va a poner, más inarreciente, más candente, todo esto, pero aquí vemos, como este que es, el luchador del barrio, lo lleva, ahora sí que a las cuerdas, de la esquina, esto está, en todos lados, vemos cómo, lo masaca, con la silla ahí, entre las piernas, entre las, ahora sí que los tobillos, este sniper, este francotirador, viene con toda, no lo había visto así, el luchador, del lucha time, que viene, parece que de Monterrey, a dejar en alto, parece que, lo que tiene Guadalajara, la lucha, en lucha libre, es de que, aquí le dice, aquí, parece que, el luchador del barrio, quería volar, no sé qué es lo que quiere hacer, pero, parece que, parece que pueden hacer, buena mancuena, buena pareja, este que es Willy Banderas, y el francotirador, sí, creo que sí, este mismo sniper, uno de los luchadores, que ganaban el tryout, junto con el mismo enviado, el mismo Paimon, son de los luchadores, que han, sobresalido en Guadalajara, vemos cómo está, en la macabre, duramente, en esa silla, ha quedado conmocionado, ahora sí, las condiciones, para Macabre, el control 3, 1, 2, y todavía tiene vida, el mismo Macabre, está tratando de sobrevivir, a los castigos, de un sniper, y del mismo Banderas, que esta noche, están tratando de dominar, a un Cartabrava Junior, tremendas patadas voladoras, no lo trata de esquivar, candado, que presiona, hacia la cabeza, del mismo Cartabrava Junior, y nos están informando, que ya se encuentra, nuestro compañero, Rey Muerte, y yo Mike, en las entrevistas, en unos momentos más, en un backstage, vamos a conocer, sobre esta transmisión, algunas reacciones, de luchadores, sobre lo sucedido, de las luchas, así es, en unos momentos más, pero hoy por hoy, vamos a disfrutar, de lo que estamos viendo, en este momento, ahí estamos viendo, como Macabre, lo están pasando, pero ve como, tan solo lo llevan, con saca de bandera, se defiende, con esa taclada, toma la altura, sale con ese enganche, así es como, tan solo se están defendiendo, lo acaba de contraatacar, Willy Banderas, llega con esa patada, así es como, tan solo, lo está llevando, a Cartabrava, lo esquiva, llega, ataca rápidamente, hacia las piernas, ahora sí que lo trompica, y va con ese, con ese enganche, a los pies, parece que, va a ser, ahora sí que, el llamado, hoyo negro, que la especialidad, que era, de un Charlie Manson, vemos aquí, en Cartabrava Junior, rápidamente se rinde, Willy Banderas, un castigo, dolorosísimo, que lo lleva, a la rendición, oye, ese hoyo negro, TDT, que lo acaba de llevar, Macabre, ahora sí, hoyo negro y TDT, son los impactables, de esta lucha, y así es como termina, se la llevan, esta victoria, el mismo Macabre, y Cartabrava Junior, ahí estamos viendo, como les están levantando, los puños al cielo, en símbolo de victoria, de esta noche, esta sorpresa, que estamos viendo, hoy por hoy, desafortunadamente, pues el mismo, Sniper, y Willy Banderas, no se llevaron la victoria, de esta noche, así parece que, no se llevaron la victoria, parece que, la victoria, ha apuntado, para otro lado, para líder, de la nueva fe, vemos, tremendos sillazos, sobre el rostro, este que es el francotirador, ahora es que traen a Willy Banderas, sobre las mismas, butacas, sobre las mismas gradas, sobre las mismas sillas, por así que, han cambiado de pareja, este Cartabrava, ha salido, sobre Willy Banderas, y parece que, nuevamente, lo arroja, sobre las sillas, ese castigo, sobre el abdomen, de Willy Banderas, si claro que si, mientras tanto, vemos, como está haciendo caos, en esta lucha, mientras tanto, vemos como, Cartabrava Junior, está sepultando, a Willy Banderas, con ese sillazo, dolorosamente, como acabó, que dolor, que dolor, acabamos de ver, por parte de Willy Banderas, ahí estamos viendo, como Cartabrava, está continuando, con esto, esto es imperdonable, ahora si que, no entendemos, que es lo que está sucediendo, si creo que si, vamos a ver, ahora si, una lucha, que estamos viendo, que está siendo, muy recién, esta lucha, mientras tanto, Banderas, lo están llevando, hoy, la cerveza, que va a arrojar, ese es bendito, ese es bendito, la misma cerveza, toma y daca, toma y daca, debajo del cuadrilátero, vemos como, se están enfrentando, están perdiendo, los atributos, de luchadores, ahí, estamos viendo, desde la cámara panorámica, las acciones, muy buen José Daniels, no son, bastante, bastante claras, más sin embargo, estamos viendo, que, el caos, se desató, abajo del cuadrilátero, así es, todo, todo un caos, está, esta lucha, ha estado emocionante, de, parece que, de inicio a fin, parece que, no han descansado, ni un segundo, se han estado dando, hasta, con la cuchara, de la cocina, de estos, cuatro gladiadores, y ya están, así que, más tranquilos, este que es macabre, y este que es carta brava, esperando que, a que ingresen, sus rivales, para seguirlos, y desmando, y castigando, y aplicando la, parece que la del montonero, al dos contra uno, oye, si ustedes están viendo, esta función de lucha libre, que está siendo sensacional, a través de esta, de este evento transmitido, pues que más, asistan a los eventos, de corazón de lucha, créanme, que van a ser, unos muy buenos, muy buenos, y excelentes también, así es, muy buenos Daniels, ahora sí que, gracias por esa información, y hoy por hoy, estamos, continuando con esta lucha, y estamos viendo como, el mismo sniper, le acaban de quitar la pichera, y continúan con las acciones, llevándolo, hacia esas cuerdas, lo están llevando, resorteo claramente, los entran, en el cuadrilátero, los sorprende, con esas patadas en cascada, parece que este, cartabrábimo, que a ver si conocieran, de tiempo que han trabajado, en conjunto, que están haciéndolo, muy bien, y ya traen, ahora sí que, las mismas sillas, que sabrán, no seas quien, para descansar, o para que sigan, a sus rivales, cuidadito que hay, lo lleva, en un modo de plancha, lo reciben en las cuerdas, con esa contralona, y le hace ese, medio cangrejo, para darle, tremendo sillazo, sobre el rostro, sobre la humanidad, de este que es el Willy, bandera, se lo lleva, al contrío de 3, 1, 2, pero solamente, 2 segundos, llega Sniper, y rompe el conteo, Sniper ha llegado al rescate, tremenda Filomena, lo acaba de conectar, el mismo Sniper, se ha quedado, en contra del mismo Macabre, inmediatamente esquiva, esa patada, vemos una vez más, lo retiene ahí, creo que se ha equivocado, muy bien Macabre, vamos a ver como lo lleva, oh, tremenda F5, lo ha llevado hacia la lona, vamos a ver que sucede, 1, 2, cuidadito, con carta brava, lo acaba de recibir, con ese sillazo, muy bien José Daniel Salberto, ahí estamos viendo, como acaba de reaccionar, imágenes más claras, arriba del cuadrilátero, perdón, ahí estamos viendo, como va directamente, hacia el mismo Sniper, lo está levantando, una vez más, para pasarlo, de costa a costa, ahí es como tan solo, le da ese saque de bandera, celebra Sniper, pero no, porque carta blanca, lo acaba de recibir, con ese raquetazo, así lo recibe, con ese raquetazo, este carta brava, y los bailes quineros, parecía que se iba, a lanzar, pero rápidamente reacciona, este que es el Sniper, y lo va a llevar, pero se equivoca, cuidadito que hay, posiblemente, esas destacas, clavadas al más, más, del perro aguayo, si, si, creo que si, este carta brava junior, ha venido con todo, vamos a ver, como va a culminar la lucha, carta brava junior, uno, dos, casi termina esta lucha, mientras tanto, creo que la está defendiendo, bien esta lucha, está tratando, de impedir, los castigos, el mismo bandera, le está diciendo, métete con el luchador, del barrio, inmediatamente, ahí lo lleva, trata de derribar, muy bien, inmediatamente, tremendo bloqueo, ahora si, pata de cabrito, dominando muy bien, viene banderas, inmediatamente, trata de dominar, como un gato, en cuadrilátero, los Stien, ahora si, busca ese pase de encima, de esquina, esquina, de costa a costa, bloqueo pata una vez más, lo vuelve a dominar, se equivoca, está buscando, ese giro con TDT, lo consigue, giro con TDT, y lo lleva la luna, lo tapa, nuevamente, uno, dos, solamente dos segundos, llega Macabre, para salvarlo, y lo va, parece que, lo quiere eliminar esto, lo lleva, con raquetazos, responde, este que es Willy Banderas, lo lleva al esquinero, va con tremendo lazo, pero se equivoca, sale, esas patadas encascadas, de Macabre, lo deja tamballando, el esquinero, que lo lleva, parece que, se trasvea, y lo va a llevar, con esas patadas encascadas, sobre el rostro de, este que es Willy Banderas, buen domino de lucha, uno, dos, nada, creo que lo acaba de impedir, una vez más, creo que la energía, está al 100%, la sangre, está híbrida, entre estos luchadores, mientras tanto, este Macabre, creo que se está enfrentando, con la nueva generación, de lucha libre, que hoy vamos a ver, como Sniper, trata de dominar, al mismo Macabre, busca el pase, esquina a esquina, de costa a costa, buscando, ese francotirador, avienta la bala, no le encontró la bala, creo que la bala, está en el otro lado, lo acaba de sacar, del cuadrilátero, José Daniels, así es como tan solo, sale entre segunda y tercera, el público, se acaba de hacer, una vez más, hacia un lado, no vaya a pasar algo malo, pero las acciones, continúan, arriba del cuadrilátero, ve como tan solo, lo quiere tener, Willy Banderas, le está reflejando, la calidad, y los reflejos, que se carga, pero ve como tan solo, lo está dominando, no se deja, ve como tan solo, lo acaba de sepultar, hacia su fracaso, y dice uno, dice dos, y dice número tres, ahí lo tiene, dice tres, esto se ha acabado, le cambia la relación, por pasiva, este que es, Cartabraba Jr., parecía que, se iba a llevar la victoria, el bando de Willy Banderas, y el Naivey, pero, se las voltean, y la victoria es para, Cartabraba Jr., y un Macabre, creo que, esto ha sido una lucha, un tremendamente recia, mientras tanto, un Banderas, que ha quedado conmocionado, creo que, fue demasiadas variantes, que Cartabraba Jr., y Banderas, le trataron de hacer, sobre el centro, igual el otro, mientras tanto, vemos como, Cartabraba Jr., está celebrando, Sniper tendido, en el suelo, sepultado, entre las mismas sillas, los aficionados, le están dando, nada más y menos, la razón a Cartabraba Jr., sobre esta lucha, y un Sniper, que está, totalmente desconcentrado, y no sabe, que sucedió, para mí fue una gran lucha, de inicio a fin, una lucha, que merece ser, premiada con dinero, los cuatro luchadores, se entregaron, al máximo, aquí vemos, las reacciones, de la afición, como están premiando, esta gran lucha, así es, muy bueno Alberto, ojos danos, pero bueno, vamos a guardar, silencio, en unos momentos más, porque, hay unas palabras, buenas noches, Madera Jara, el primer momento, del nuclear, esta noche, quiero reconocer, a estos tres elementos, Brasil y Madera Jara, a su pueblo, a la provincia, la gran lucha, con el milón, que cantará, del niño, con el mocho, con el duto, el unidad, sigo haciendo, el milón, maravilloso, y es un mejor dejar, un gran efecto, tuyo, comer, del monte. ¡Eso es lucha, eso es lucha, es grosor toda! ¡Gracias! 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 Sos vamos a estar aquí. Gracias. Así es que esos nuestros encantados han venido a saber la madre. ¡Gracias, gruba! ¡Gracias, gruba! ¡Gracias! ¡Gracias, gruba! ¡Gracias! El agua me apunta. Así es que la fecha nada más es lo único que falta, la fecha para que nos volvamos a dar en la madre. Y esta vez, tope lo que tope, si ya sos, besa, tachuelas, puro, pu, ch, es, plena. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Nos encontramos en Arana GDL, Sniper, hoy se llevan la derrota, pero lanzan el reto de una lucha de rabacha por las cabelleras contra Macabre y Cartabrava Junior. Claro que sí, ya vieron que no necesitamos tele, también aquí en la arena mi casa, en la arena Jalisco, como lo es también la arena GDL y todas las arenas de aquí alrededor. Tenemos talento, ya saben que podemos contra los de tele, con los que vengan papá, tenemos para darles. Sniper, uno de los tapatíos seleccionados en Lucha Time, demostrando y poniendo en alto la escuela de la arena Jalisco. Claro que sí, más que nada, la escuela tapatía, mi escuela de donde salí, Chucho García, René Carrillo, mi padre de polis, y aquí estamos dándolo de todo por de todo. Sniper, retos para este año, para esta mitad de año que ya llevamos, retos que vienen para Sniper, planes. Los retos van a seguir saliendo, no te puedo decir ahorita tengo este reto, hasta ahorita tengo. Si la gente, el comotor, quieren las cabelleras contra cabelleras, ahí estamos dispuestos yo y Willy para enfrentarnos también a ellos. Pero como te digo, no te puedo dar una fecha exacta de qué tenemos, porque no carnal, vamos todos, se va a ir fluyendo poco a poco. Gente de Guadalajara, sigan de cerca lo que es la trayectoria de Sniper, el francotirador tapatío, poniendo en alto el nombre de Jalisco y de la escuela de la arena Jalisco. Por Lucha Time, en arenas GDL, arenas conaltecas, todo Guadalajara y donde venga Sniper poniendo en alto todo lo que es Jalisco. Claro que sí, y no nomás Jalisco, se puede en todo el mundo y vamos, como te digo, vamos a dar el todo por el todo. De abajo, venimos picando desde abajo y vamos para arriba. Como lo es, hola mi carnal Willy Banderas. Hoy se llevan la derrota, pero lanzas el reto de la revancha por las cabelleras con carta brava, demostrando por qué son de las cartas fuertes de Guadalajara. Así es papá, tú lo dijiste carnal, esto no se puede quedar así. Que venga de paparón diciendo que no, que la lucha, que nosotros, que esto, que el otro, la verdad sí, nos reconoció, pero el vato está exagerando con diciendo que vamos a venir, vamos a la madre. No, 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 esto no se puede quedar así. Estamos hecho fácil para más, estamos en, hemos enfrentado. Hemos encontrado en muchas ocasiones, hemos encontrado en muchas ocasiones, hemos encontrado a grandes oponentes de la lucha resia, de la lucha extrema. Este canal no va a ser la excepción. Así es que, que nada más sea cuestión de que pongan la fecha, aquí están los gallos de Guadalajara que les van a dar la madre. Muchas gracias por el espacio que nos brinda, un saludo para la gente que lo siga a través de CL11. Creo que sí, ahí estamos, selección 11, ¡ánimo! Gracias, CL11. Muchas gracias, compártanlo, tienen que darle like. Ya saben, aquí Willy Banderas presente. Willy. ¡No, no, no! Buenas noches, nos encontramos desde Arena GDL con el señor Cartabrava. Cartabrava, hoy llegas a Guadalajara, impones ley, derrotas a Willy Banderas. Así es, este, muy contento y feliz de presentarme por primera vez aquí en la Arena GDL. Y bueno, pues, siempre estamos dando golpes de autoridad donde quiera que nos paremos. Cartabrava, se lanza el reto por las cabelleras Willy Banderas, Cartabrava. Ya sea en reto directo entre ustedes o te podría hacer solamente en parejas. Así es, yo se lo dije, está en su casa, la gente lo apoya. Y me gusta tener retos nuevos, enfrentarme a la gente con sangre nueva. Y bueno, vengo a su casa a demostrarle quién es el rudo más rudo y a dejarlo pelón. Cartabrava, la impresión que te llevas de tu experiencia aquí en Arena GDL, el público, te acogió muy bien, te apoyaron, se le voltearon incluso a la gente de aquí de Guadalajara, como los Willy Banderas. Apoyado de Macabre, un consolidado de aquí de Guadalajara. Así es, estoy muy agradecido con toda la afición de Guadalajara. Y bueno, nos vemos pronto para seguir demostrando quién es el rudo más rudo. Muchas gracias, Cartabrava, por el espacio que le brindas al canal de C11. Y esperemos verlo por aquí nuevamente pronto. Por un marido Dios, por aquí nos vemos. Juro, poniérmelo. Ya hemos regresado después de algunas entrevistas de nuestro compañero, el mismo Rey Muerte. Y vamos a regresar con las imágenes del cuadrilátero. Esta cámara panorámica que nos regala nuestros compañeros Israel Bala y Armando Figueroa. ¿Y qué tal, no? Gran función de lucha libre. Estamos viendo Corazón de Lucha. Y así están estos eventos de lucha libre. Que viene Penta 0M en mayo. Y así va la presentación del puertorriqueño Great Echo. Así es este puertorriqueño, este boruicua. Ahora sí que el demonio, ahí viene aquí arribando hasta el rin de la arena GDL que viene. Así que con todo, ahora sí que va a haber lucha de alto impacto. Así es que aquí vemos cómo viene arribando este gran puertorriqueño. Así es Alberto. Ahí estamos viendo la presentación. Cómo está ingresando Great Echo. Pero esta lucha viene con grandes sorpresas. Y muy grandes. Sí, sí, nada más y menos. Se está presentando Morden Clown. El que puso en puesto el nuevo campeonato de los perros del mal. Este luchador. Y la gran sorpresa de esta noche. El mismo niño hamburguesa. El luchador sorpresa que estaba, pues nada más y menos. Que se iba a presentar. Y mucha gente se identifica con el mismo niño hamburguesa. Ahí estamos viendo gran presentación. Cómo la gente de Guadalajara lo está recibiendo con mucho cariño. Cómo están gritando una y otra vez su nombre. Ahí estamos viendo el niño hamburguesa. Y vea cómo tan solo estamos viendo a tres grandes luchadores de peso pesado. Enfrentándose rápidamente. Cómo Great Echo en compañía están atacando al niño hamburguesa. ¿Qué es lo que pasa? Así es. Aquí se van al dos contra uno. Así que el rival más débil, el niño hamburguesa. Se presentará a sus dos de peso. De peso completo. Así lo vuelvo a repetir. Que viene así que con todo aliándose para castigar a este niño hamburguesa. Que ya parece que quiere llorar. Sí, creo que sí. Este Morden Cloud. Quien expuso su campeonato. El Arena Nocalpan. Nací perro y nací para ser elegido. Ahora sí. Pues este campeón de los perros del mal. Nada más y menos. Esta noche. Pues están haciendo treguas entre Great Echo. Y Morden Cloud. Para castigar al mismo niño hamburguesa. Un niño hamburguesa. Que está siendo idolatrado por muchos aficionados esta noche. Mientras tanto lo llevan de costa a costa. De esquina a esquina. Ahí llevan al mismo Morden Cloud. Tremendo golpe. Wow. Casi, casi lo dejan sin respirar. Al mismo hamburguesa. Y Great Echo que no lo deja respirar. Este Great Echo que creo que de los tres arriba del ring. Es el más pesado. El más completo. Vemos ahí como con esos antebrazados. Con esas planchas. Ahora sí que este niño hamburguesa. Yo pienso que... A ver cómo sale de esta. A ver si no lo mandan en la misma camilla. Pues a ver qué es lo que va a suceder. Porque en este momento estamos viendo cómo... Se está dando esta alianza. Vejo me tan solo. Se hizo carambola. Ahí estamos viendo un niño hamburguesa. Cómo lo ataca rápidamente con esa bofetada. Bajándolo del cuadrilátero. Al parecer está amenazando con volar. El público se acaba de encender. Cómo gritan una y otra vez. Niño hamburguesa. Niño hamburguesa. Está tomando vuelo. Está pidiendo permiso para volar. Pero no. Porque lo sorprenden con esa silla. Lo sorprenden en las mismas cuerdas. Como lo mencionas con ese tremendo sillazo. Al rostro del niño hamburguesa. Que no lo dejó volar. Vemos cómo queda noqueado en el mismo ring. Y ya sube por él este Grey Yacou. Para seguirlo castigando. Ya sigue con la misma tregua. Del dos contra uno. Este morder. Que ya dice. Esta lucha va a ser mía señores. Y ya vemos cómo esa palanca. En las mismas piernas. Lo levanta. Lo vayan a llevar al mismo juego de cuerdas. O de esquinero en esquinero. Sí, claro que sí. Mientras tanto. Vemos cómo Morden Cloud. Y el mismo Grey Yacou. Sigue con esa tregua. Esta alianza entre estos luchadores. Vamos a ver qué está buscando Morden Cloud. Está tratando de castigar al pobre niño hamburguesa. Un niño hamburguesa que muchas personas. Como lo comentaba en el inicio de esta lucha. Se identifican con él. Con el mismo niño hamburguesa. Esperaremos que regresen la cámara. Hacia la cámara de mano. Mientras tanto. Pues vemos cómo se escucha el escándalo en esta arena. Cómo se escucha el espectáculo de la lucha libre. Creo que el mismo Joss Daniel idolatra al niño hamburguesa. Ya que también le gustan las hamburguesas. No, permítame. Sí le gustan. Lo confirmo. Sí le gustan las hamburguesas. No, no. Es que. No. ¿Cómo está castigando? ¿Cómo está castigando? Morden Cloud. ¡Oye! ¿Qué es lo que acaba de pasar Joss Daniels? Así es cuando tan solo lo acaba de sorprender. Cómo lo acaba de machacar. Ahí estamos viendo. Ahí. Ahí estamos viendo cómo se fue directamente a ese niño hamburguesa. Y las sillas quedaron totalmente desfiguradas. Así es que quedaron totalmente dañadas. Sobre dos pesos completos. Sobre las sillas. Ahí vemos cómo los impactan. Y esto cada vez está más emocionante. Está más emocionante el escándalo. Creo que estamos viendo cómo han tirado tantas cervezas en esta lucha. Mientras tanto. Ahora sí. Gracias por traerles estas imágenes. Vamos a ver inmediatamente cómo. Ahora sí. La transferencia sobre esta lucha. El recorrido. Ahora sí de la vía cruz. Y esta señora que no deja que el gran Eku agarre su una silla. Ahí estamos viendo cómo acaba de agarrar la silla Josanias. Las imágenes son muy, muy cercanas. Ahí estamos viendo cómo se está dando esta alianza. Cómo están torturando al niño hamburguesa. Está pasándosela pero muy mal. La está pasando. Ahora sí que muy mal. Hubiera deseado mejor quedarse en su casa a descansar. No hubiera quedado venir. Porque lo siguen castigando. Vemos cómo está casi, casi llorando. Hay tremendos machetazos ahí sobre el rostro. Sobre la demonidad del niño hamburguesa. Nuevamente lo repite este que es Grede Eku. Y acá este Morden dice. Súbeme lo que acá lo sigo castigando yo. Sí, creo que ha sido algo totalmente incómodo. Un niño hamburguesa que está siendo golpeado. Se están aprovechando de un niño. Estamos viendo cómo Grede Eku sigue golpeando ante todo. A este mismo niño hamburguesa. Creo que la alianza no se ha roto. Entre Morden, Klau y el Grede Eku. Se supone que es una lucha triple amenaza. Así es, esta lucha es triple amenaza. Ahí estamos viendo cómo niño hamburguesa está ingresando al cuadrilátero una vez más. También en compañía de Grede Eku. Esta lucha tiene que continuar. Claro que sí, arriba del cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo rápidamente Grede Eku recibe a niño hamburguesa. Teniéndolo ahí, prisionándolo en el mismo esquinero. Ahora sí que se están preparando. No sé qué es lo que quieran hacer a continuación. Ni yo mismo sé qué es lo que quieren hacer. Pero ya, ahora sí que se secretean ahí los compadres. A ver qué vamos a hacerle. A ver cómo vamos a festigarlo. Dice tú primero, yo después. Y vamos a terminarlo. Pero aquí se meten con la misma afición, con la misma gente. Esperemos que esto lo aproveche el niño hamburguesa para agarrar un poco de aire. Y ahora sí que reaccionar. Sí, creo que sí. Creo que el niño hamburguesa se encuentra muy mal. Sudando el sudor de gota. Lo van a llevar de las cuerdas, ratigando. Vemos cómo se recupera el niño hamburguesa. Fenomenal. Qué actividad vemos por parte del niño hamburguesa. Ahí tacla un poquito. Lo retiene un poquito para atrás del cabrito. Ahora sí vamos a ver qué va a pasar. ¡Wow! Y quieren ver cómo se lleva a ambos luchadores. Dos por uno, damas y caballeros. Ahí estamos viendo cómo... Cómo tan solo los acaba de sorprender. Cómo el niño hamburguesa los acaba de sorprender a los dos. Claro que sí. Ahí estamos viendo cómo Grey Jekyll lo está acechando. Lo está dominando. Pero no se deja porque te ve como tan solo. Están pasando las acciones de costa a costa. Así es como el niño hamburguesa está contraatacando bastante bien. Y parece que ya festeja el niño hamburguesa. Va y guardea. Y va con esas patadas. Se la cambia por esa tremenda planchita. Uno, dos. Pero solamente un segundo, señores. Oye, este mismo Grey Jekyll. Yo siento que Grey Jekyll debe de ganar esta lucha. Porque nada sin menos es uno de los luchadores que ha demostrado enfrentarse muchos luchadores. Así como al mismo Elia Park. A muchos luchadores que se han enfrentado. Y vamos a ver esta noche. ¿Qué va a suceder en esta triple amenaza? Mientras tanto Morden Cloud le está poniendo una buena educación al niño hamburguesa. Quiere intimidar un poquito con esas palabras. Que Morden Cloud le está regañando al niño hamburguesa. Así es, me ven Josanes. Ahora sí que estamos viendo arriba del cuadrilátero las acciones. Como niño hamburguesa acaba de atacar a Morden Cloud. Y ve como tan solo le está dando una segunda dosis de un raquetazo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ni siquiera lo acaba de mover. Parece que ni lo indaga. Ni le hace daño. Ni le duele a este que es Morden Cloud. Le dice, ahora ver, escuera, sí. Nada, nada. Le dice, espérate muchachito. Que ahora sigo yo. Morden Cloud está agarrando a mayor resistencia. Le va a enseñar cómo es un raquetazo. Parece que niño hamburguesa no le importa. Lo retiene con esa patada blanca. Y ahora sí el control 3-1. Y Greedeku, al parecer, ahora sí hay conflicto entre Morden Cloud y Greedeku. Donde dice que yo tengo que ganar. Y parece que no iba a durar tanto esta alianza entre estos luchadores. Vamos a ver qué va a suceder entre Greedeku. Y también el mismo Morden Cloud y hasta el mismo referee. Así dice, creamos que iba a ganar yo, no tú. Oye, oye, oye. Ya dice una palabra, se aprovecha. Uno. Ese Greedeku, uno, dos. Y le dice, no, no, no. Dice, espérate, que creamos que lo iba a rendir yo. Esto ya es una, ¿cómo se llama? Una indesconcierto. Están en desacuerdo. Así es de que esperemos que esta alianza ya se está rompiendo. Sí, se está rompiendo claramente. Como rápidamente el mismo Greedeku. Estaba traicionando, amor de Cloud. Ahí estamos viendo como Niño Hamburguesa se levanta una vez más. Lo raquetean sacándolo del cuadrilátero. Están teniendo indiferencias, pensamientos opuestos. Que yo le quiero ganar. No, tú no le puedes ganar. Ahora sí que estamos adivinando qué es lo que están pensando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí que no le entiendo a Greedeku. Le estás tirando la mano. Pero, Morden Cloud, le dice yo ya no quiero nada de ti. Lo levanta, lo sepulta. Lo lleva al centro del cuadrilátero. Y ahora sí que lo va a culminar. Oye, me acaba de recordar algo. Cuando Cané cargaba a André Gigante. Y ahora sí, vamos a ver inmediatamente qué va a suceder. Morden Cloud está buscando el vuelo a ir. ¿Qué está pasando? ¡Vete, Enrique! Vuela sobre todo la humanidad. Lo plancha uno, dos. Y esto, esto ya parece que se iba a acabar. Pero sigue, sigue con vida. Solo dos. Solamente dos segundos, como lo mencionas. Sí, sí, sí. Ahora sí que estamos viendo solamente dos. Se están recuperando después de lo acontecido. Ahora sí que Hipócrita le deja bien en claro solamente dos, muchacho. Ahí estamos viendo cómo la lucha se está llevando entre Greedeku y Morden Cloud. Ahí está posicionándolo rápidamente en el esquinero. Niño Hamburguesa acaba de ingresar también. Se está preparando. Está apuntando rápidamente. Lo sepulta. Lo acaba de recibir. Niño Hamburguesa lo prepara. Vean cómo tan solo, damas y caballeros. Estamos viendo un momento inolvidable. Un momento inolvidable. Vean cómo tan solo lo recibe, José Daniels. Tremenda motocicleta que acaba de llevar a la culminación. Niño Hamburguesa. Gran movimiento tan reconocido por Niño Hamburguesa. La motocicleta viene una vez más. Está tratando de esperar a Greedeku. Ahora sí está prendido. Vamos a ver cómo retiene ese golpe. Inmediatamente. ¡Oye! ¡Esto es foul! ¡Foul! 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 Que es lo que estamos viendo. Pero tan solo le está llamando. ¡También! ¡Segundo foul que en esta noche, José Daniels! Esta noche de Foul. Ah, se equivoca también. Faulean al mismo referee. ¿Qué está pasando aquí con este muerto? Esto es imperdonable. Ahí estamos viendo cómo tan solo lo está llevando. ¡Uno, dos, dice tres! Niño Hamburguesa es el ganador de esta lucha. Ha ganado esta lucha el mío Niño Hamburguesa. Nos acompaña también José González. Y Niño Hamburguesa ha ganado esta lucha tan impresionante, esta triple amenaza. Ahí estamos viendo cómo Niño Hamburguesa acaba de aprovechar la oportunidad. Ahí estuvimos viendo cómo Mordercloud estaba atacando, haciendo fouls a diestra y siniestra. Esta noche de foul no parecía que era al por mayor, más barato, por docena aquí. A todos fulgaban un referee fulgurado, pero al final de todos, este Niño Hamburguesa se lleva la victoria de la noche, aprovechando el desconcierto de todos. Fíjame que sí, nada sin menos, se ha llevado la victoria. Muchos aficionados salieron muy contentos después de lo sucedido de esta noche. Y vamos a escuchar Parada de Niño Hamburguesa. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vamos a pasar con la entrevista. ¿Qué es Niño Hamburguesa? ¿Tus impresiones del encuentro? Una gran lucha, la gente se le entregó al Niño Hamburguesa. Creo que pudimos haber salido con el brazo en alto, pero bueno, algunos errores que estuvieron ahí, la próxima vez no se cometerán. Un gran talento, un gran EQ y toda la gente de Guadalajara. Oye, ese campeonato de los perros del mal, ¿qué pasó? Lo ganamos, lo retuvimos. Creo que va a haber muchos retadores sobre ese campeonato, ¿no? Los que vengan les vamos a poner un stop. ¿Por qué no volver a enfrentarte aquí nuevamente en Guadalajara con Gran EQ, un luchador casi casi de tu estatura y huele en peso? Lucha muy pareja. Mira, el chiste es que los promotores se animen, yo creo que hay talento de sobra aquí en Guadalajara y por supuesto, Gran EQ es un gran luchador, lo demostró, dimos una gran batalla. Yo creo que si se vuelve a repetir, pues vamos a ver qué tanto está preparado, ¿no? ¿Tus impresiones de vivir esta experiencia por primera vez aquí en Guadalajara, una arena como lo es la arena GDL? Mira, no es la primera vez en Guadalajara, hemos estado muchas veces en Guadalajara, sabemos del conocimiento de la gente, de la tradición que hay aquí de lucha libre. Se dice que en Guadalajara o sales luchador o sales futbolista, entonces no sé por qué me están preguntando si es la primera vez en Guadalajara, la realidad es que no, pero bueno, mira, a veces es el problema con los medios, que piensan que uno es novato o que no ha venido. Son tres años de pandemia, pero hemos estado aquí en Guadalajara, hemos estado en Zapopan, estamos en el Estetlán, todo el estado de Jalisco recorrido, así que pues vamos a echarle ganas y vamos a hacer que esta arena, si se vuelve, nos volvemos a presentar aquí y la gente vamos a dar lo mejor. No, primera vez en la arena GDL, primera vez aquí en la arena GDL, aquí que te enfrentas con los luchadores locales, lo que es aquí, como lo que es... Nos hemos enfrentado también a los luchadores locales, tenemos buenos recuerdos, estuvo macabre, que lo hemos enfrentado muchas veces, también Draigo, entonces yo te lo digo, no voy a menospreciar el talento local de Guadalajara, tienen con qué, tienen una gran calidad, una gran escuela, en todos lados ha sido una tradición aquí en Guadalajara. Pues agradecemos dos palabras, bienvenido una vez más a Guadalajara, Jalisco. Fíjense. Ya hemos regresado después de algunas palabras de nuestro compañero, Rey Muerte hacia el mismo Morden Clown, pero vamos a ver qué suceder en esta próxima lucha, mientras tanto los aficionados, pues atentos a la siguiente lucha de esta noche, y vamos inmediatamente a la presentación por la lucha de campeonato, de corazón de lucha, y va ingresando De Nébola, que regresa a la ciudad de Guadalajara. Así es, me van José Daniels, como tan solo, De Nébola está ingresando aquí, al cuadrilátero está, ahora sí que estamos viendo como el público la está recibiendo bastante bien, y pues ahora sí que esta noche tenemos grandes sorpresas, porque no es la única, sino que son varias luchadoras que van directamente por ese campeonato. Sí, varias contendientes a que quieren este campeonato de corazón de lucha, ahí vemos una princesa dorada como viene arribando acá al cuadrilátero también, que es una de las rivales, pues así que fuertes que vienen con todo. Sí, la misma reina dorada que está llegando a la arena Guadalajara a corazón de lucha, esta luchadora que ha sido luchadora directamente desde Monterrey, de Caos Lucha Libre, y no podía faltar una de las luchadoras que ha puesto tremendamente, pues unas trifulcas en la lucha libre. Así es, esta luchadora de Naucalpan, ruda por naturaleza, por ahí trae un campeonato extremo, esta que es heroína. Ahí estamos viendo cómo está ingresando al cuadrilátero, paseándose por la arena, cómo el público la están recibiendo, estas luchadoras que no son de aquí, de Guadalajara, están de visita, y sobre todo, pues no solo de visita, sino que también vienen por este campeonato, ¿verdad, José Daniel? Sí, claro que sí, vienen por este campeonato, nada sin menos esta heroína, una de las luchadoras que también maneja muy bien la lucha extrema. Mientras tanto, vamos a ver qué va a suceder, heroína por primera vez pisa tierras de Guadalajara, y vamos a ver ahora sí las siguientes contrincantes de esta lucha, vamos a ver quién será la ganadora de este campeonato vacante, y nada sin menos, está llegando otra, nada más y menos, Alberto Enrique. Así está llegando una luchadora más aquí, a este cuadrilátero, que yo pienso que ahora sí que esta lucha va a estar muy candente, muy buena, porque todas las luchadoras, ahora sí que las luchadoras son de, ahora sí que, de gran talla, ahora sí que nacional e internacional. Así que aquí vemos cómo se presenta en este cuadrilátero. Se presenta en este cuadrilátero un cartel tan importante, que está presentando nada más y menos corazón de lucha, y aquí está llegando Sexy Star, está llegando, pues nada más y menos, a la arena Guadalajara, la misma Sexy Star, que va a impresionar a los aficionados, una Keira que ya ha ingresado también en esta lucha. Keira que acaba de ingresar hace unos instantes, pero ve cómo tan solo está ingresando la luchadora más sexy de aquí de México, Sexy Star. Ahora sí, me voy a José Daniels, si no me equivoco, ya son todas las luchadoras, o falta una más, o me estoy perdiendo, ¿qué es lo que pasa? No, claro que no, ya son todas las luchadoras que van a ser representativas por este campeonato vacante. Vamos inmediatamente al anuncio oficial, y a la fotografía del campeonato vacante de corazón de lucha. Así es, así es, así que vamos a borrar un poco de selección. No, no, no. Exactamente, ahí estamos viendo, pues esa pose de campeonato, vemos ahora sí, las cinco luchadoras que se van a enfrentar por ese campeonato, ahí lo presenta el referee, el hipócrita. Oye, heroína está enloquecida, está golpeando con el campeonato que acaba de presentar en la fotografía. Así es, se lo arrebata al mismo referee, y arremete contra todas las gladiadoras, creo que lo avienta, va rápidamente con esas patadas engascadas sobre esta secret star. Ahora sí que se ha vuelto loco, esto, esto es un caos. Vemos cómo hay que irá, y va sobre esta princesa dorada, que ya la están, ahora sí que diezmando y castigando, la llevan al resaltor de las cuerdas, pero van con ese lazo, la están cazando, esto ya es un verdadero caos, vemos esa tremenda patada. Tan impresionante lo que estamos viendo ahora sí, recordarles que tenemos el chat en vivo, ayúdanos a comentar desde qué lugar de la República Mexicana nos está acompañando. Vemos cómo de Nébola, la luchadora que participó en Nación Lucha Libre, la llevan ahí directamente. Vamos a ver cómo Reina Dorada está siendo llevada con ese tremendo codazo. Sexy Star está llevando tremendo golpe también para de Nébola, luchador muy rápida, le pone zancadilla inmediatamente, patadas en cascada, tremenda hot slip. Ahí estamos viendo rápidamente que inicia ese conteo, José Daniels, número uno, número dos, pero nada, Reina Dorada se acaba de defender bastante bien, pero estamos viendo cómo Sexy Star está llegando muy recia hacia esta lucha, ahora sí que quiere ese campeonato. Vemos cómo se la llevaba el conteo de tres con ese puente olímpico, pero rápidamente rompen el castigo. Estas luchadoras quieren irse rápido con ese campeonato. Sí, creo que sí, la misma heroína al parecer está demostrando demasiada confianza en esta lucha, pero vamos a ver inmediatamente, ahora sí como los aficionados están gritando heroína, heroína, una Keira que viene totalmente dispuesta a ganar ese campeonato, Sexy Star no se deja, esquiva el golpe inmediatamente, ahí la tiene enrollada, no la vuelve a soltar inmediatamente, la vuelve a llevar con ese raquetazo duramente, la misma heroína a Sexy Star. Ahí estamos viendo cómo la está levantando muy ojos Daniels, ve cómo tan solo la está posicionando para sepultarla en el centro del cuadrilátero, ahora sí que heroína va rápidamente, inicia el conteo, pero uno, dos, pero nada, porque Keira acaba de interrumpir las acciones. La interrumpe a estas luchadoras que ya se han enfrentado en más de una, dos o tres ocasiones, esta que es Keira y la heroína ya se han enfrentado en varios lugares, así que aquí se enfrentan nuevamente, todas quieren ese campeonato de decoración de lucha, esperemos y ahora sí que se lo lleve, ahora sí que la tapatía o la que viene siendo de casa que es de Nebola, los ojitos tapativos. Yo creo que sí, veamos una vez más, tenemos luchadora que estuvo nada sin ver el consejo de lucha libre, triple A la misma Keira, Sexy Star que estuvo en casa lucha libre también, pues en triple A, tenemos luchadoras también, pues en acción lucha libre de Guadalajara, Jalisco tenemos también una heroína que ha sido participa de diferentes promociones, ¿no? Así es, ahorita creo que está, bueno, así que en casa viene desde la arena de Nucalpan. Sí, desde la arena de Nucalpan, patada de la reina dorada, Keira no se deja, le lleva a ser teniendo raquetazos, mujeres que se han posicionado en la lucha libre, que hasta han enfrentado hasta los mismos hombres, creo que la Keira viene dominando muy bien a la perfección, vamos a ver cómo inmediatamente bloqueo de patada una vez más, viene ahora sí dominando a la perfección, lo lleva con ese balance, tremendo rompe diamantes, que Reina Dorada que acaba de aplicar. Inicia el conteo, mi viejo Zaniel, tan solo número uno, porque así es como tan solo, acaba de interrumpir ese conteo, ve como tan solo el público se está encendiendo, y eso que estamos apenas iniciando. Estamos iniciando con esto, y ahora sí que ya está muy emocionante, esta de nuevo, la que pide el apoyo del público, el apoyo de la misma gente de Tapatía, y ya está entrando, esta que es heroína para enfrentarse a ella, pero creo que le está diciendo algo al referee, como que está haciendo darme el paro para ganarle. Oye, oye, una heroína que demuestra demasiada confianza a sus mismos rivales, me recuerda una más, nada más y menos a Joker, pero vamos a ver inmediatamente cómo heroína, brinca por encima de todo, a la luna de Nébola, hacia esta heroína, pero vamos a ver inmediatamente cómo la balanza entre las cuerdas, la lleva ahora sí, vamos a ver cómo la vuelve a castigar, la heroína la está culminando, y al parecer, ahora sí, no la va a soltar, y no la va a soltar para nada. Le está metiendo presión, me van Josanes, ahora sí que estamos viendo cómo le está preguntando, pero Keira acaba de interrumpir estas acciones, así es como acaba de recibirla con esa patada, a de Nébola la está bajando, a bola de patadas, ahora sí que estamos viendo cómo está dominando Keira, arriba del cuadrilátero, que es lo que sucederá a continuación, no lo sabremos, porque directamente va hacia la misma Llega, perdón, hacia heroína, ahí está teniéndola, llevándola con esas acciones rápidamente, con esa cuerda, si llega con esta tacleadora. Hacia la taclea, y la saca de línea, ese referee, espérate, hasta que yo diga, no te metas, que esta es mi lucha, y yo voy a ganar, así es que esta, que es heroína, viene, viene así que muy en salto, pero la reciben con patadas en cascada, esta que es sexy star, parece que amenaza con volar, pero regresa, regresa del reino. Sí, regresa del reino, una sexy star, que viene enloquecida, ahora sí le está jalando a las dreñas, a la misma de Nébola, creo que todas están dispuestas en ganar este campeonato, el corazón de lucha, ya no hemos visto el campeonato, el campeonato muy hermoso, el campeonato de corazón de lucha, vemos como le suelta reguetazos, la mismita, sexy star, a la misma de Nébola, y vamos a ver como la lleva, se la lona, la ha sepultado, espaldas planas, uno, dos, y creo que hay complicaciones, con el mismo reino hipócrita, que no quiere que gane esta lucha, parece que no quiere que gane, ya está vendido, está ráfri, creo que le dieron una chela, 50 bar, no sé que haya ganado, pero ya está comprado, ya está comprado, que saque el billete, el mismo hipócrita, patada que ahí la remata, sexy star, viene el rodillazo, oh, patada encascada de Keira, esta Keira que nada más, está cazando a ambas nochaderas, les da patadas encascadas, pero viene, viene, no sé que arribando, parece que va a volar, wow, vuela con tremenda plancha, la ha cazado, y va al control de 3-1, pero nada más uno, porque rompen nuevamente el castigo, ahora sí que estamos viendo claramente, como sexy star, recibe claramente, hacia reina dorada, ahora que tan solo la está cazando, pero ve, ve a quien acaba de ingresar, ve como tan solo lo recibe con esa nalgada, ahora sí que estamos viendo, desde la cámara panorámica, como esta lucha se pone bastante reñida, ahora sí que no sabremos, quién va a ser la ganadora de este campeonato, esa nalgada que el Josh Daniel la hubiera querido recibir, él no, pero aquí vemos, esto como la lleva al juego del cruce, el esquinero parece, que se ha confiado, pensaba que ya la tenía, pero va por ella, esta que es heroína, la está, ahora sí que cansando un poco, con ayuda se la lleva, ahora sí con esa poderosa contralona, nada más, la está tapando, para llevarse al control de 3-1, solamente un segundo, llega hasta que irá, oye, tremenda desgreñada, desgreñada que Keira le está dando, creo que está muy difícil, esta lucha de campeonato, mientras tanto, ahora sí hemos visto, que Keira ahora sí le está diciendo, levántate, levántate, a la misma heroína, inmediatamente retiene esa patada, vamos a ver inmediatamente, qué va a suceder, la misma heroína, ha llevado ahora sí con ese castigo, tremendos ángulos que estamos viendo, creo que diferentes ángulos, afuera y dentro del cuadrilátero, no sé de dónde quiere narrar, pues en los movimientos de lucha, porque hay muchos movimientos de lucha, en diferentes lados, y Reina ahora está desquiciada, vuela, vuela sobre todo la humanidad, que hay entre las mismas sillas, esto está, es un desconcierto, arriba y abajo del ring, como lo mencionas, no sabes para dónde voltear, porque los castigos siguen, duramente, muy rezos, y esta heroína, ya se está volviendo loca, está sobre las cuerdas, y también amenaza con volar, pero la está esperando, una sexistar, y va a volar, va a volar, y hoy lo acaban de tener, con ese sillazo, a la misma heroína, creo que Reina Dorada, se acaba de percatar, vamos a ver qué va a suceder, de Nébola, ahí la lleva inmediatamente, lo lleva con tremenda hot slip, directamente en la cabeza, la zangolotea, ahora sí, creo que ha quedado un poquito culminada, ahora sí, le lleva una vez más, con esa patada, a la misma de Nébola, y ahora sí, estamos viendo, la nueva campeona, de corazón de lucha, Alberto Enrique, así sabemos cómo, va sobre el esquinero, la ayuda, el mismo Rafael de la Hipócrita, va a ver, con esas estacas clavadas, nada más la tapa, uno, dos, tres, y esto, esto se ha acabado, tenemos nueva campeona, de corazón de lucha, fíjate que esto me recuerda, nada sin menos, a la lanza zacatejana, del mismo perro guayo, el can de Nochitlán, pero así vemos inmediatamente, cómo Reina Dorada, ha conquistado, ese campeonato, la nueva campeona, de corazón de lucha, la gran triunfadora, de esta noche, y hay unos momentos más, vamos a escuchar las reacciones, con nuestro compañero, Rey Muerte, que ya está en la expectativa, hacia la entrevista, con Reina Dorada, así estamos a escucharlos, a ver, a ver qué, qué es lo que, ahora sí que, lo que nos pueden decir, de la nueva campeona, sí, claro que sí, mientras tanto, se está retirando, la campeona de corazón de lucha, vemos ahí, ahora sí, cómo se está alejando, de los aficionados, Reina Dorada, mientras tanto, hemos visto, cómo Heroína, Ikeira, se están mirando, con miradas fuertes, Sexy Star, Se Spida, ahora sí, creo que ahora sí, la hermandante todo, una buena lucha, que acaban de mostrar, las cinco luchadoras, creo que las luchadoras, que ahora sí, hemos visto en diferentes empresas, que han desarrollado, el ámbito independiente, de la lucha libre, así es, estas cinco, como lo mencionas, que se entregaron, al 100%, las cinco, pero, una tenía que salir, con la victoria, pues, fue, ahora sí que, Reina Dorada, que vemos cómo se entrega, al público, esta que, Heroína, ahí vemos cómo, va, y da, ahora sí que, las gracias a la afición, de Guadalajara, que ahora sí que, fue su debut, aquí, en Guadalajara, fue su debut, en Guadalajara, pero mira nomás, Keira está coletiendo, a la misma Heroína, y está pasando un caos, le está agarrando, golpe, la misma Keira, a la misma, nada más y menos, a Heroína, la está enfrentando, esto se ha salido de control, esto se ha descontrolado, Alberto Enrique, está llegando, ante mano todo, parece que, no hay, hay un desacuerdo, un, indescontentas, pues, con la, con el resultado, quedaron así que, con un pique, siguen dándose con todo, vemos cómo, Keira tiene a Heroína, en el mismo piso, entre las mismas sillas, un refiere, el córreta que, parece que no puede, parece que, separarlas, y llega, también, Sexy está para, para poder hacer algo, porque, se están dando, hasta por debajo de la lengua, si, creo que si, todos están esperando, que la separen, a estas luchadoras, al parecer, ha llegado, nada sin menos, pues, la seguridad, para separar, pues, a estas luchadoras, que al parecer, eh, terminaron muy mal, la misma heroína, no se llevó al campeonato, pero ahí, se vio, nada sin menos, modesto, pues, en esta lucha, vemos a una heroína, totalmente lastimada, cansada, después de la, de las golpizas, que se enfrentaba, y creo que, estamos viendo, otra trifulca, eh, en los pasillos de arena, de nebola, y que ira, que se están enfrentando, creo que, esto es un caos, es un desconcierto, ahora si que, se están golpeando, por todos lados, eh, creo que, esto puede ser una lucha, en revancha, no se, las cinco ganadoras, o las cuatro, porque, no quedaron contentas, con el resultado, vemos que van a ser, los nuevos vestidores, y todavía, se siguen golpeando, se siguen golpeando, claramente, al parecer, no sabemos, si esto, va a continuar una revancha, entre estas luchadoras, porque al parecer, la, la campeona se acaba de ir, escucharemos unos momentos más, las reacciones, mientras tanto, eh, ya eran separados, estas luchadoras, y que tal, si vamos a escuchar un poquito, a nuestro compañero, Rey Muerte, que ya se encuentra, pues, nada sin menos, con la campeona de, Buenas noches, nos encontramos, de la Rera GDL, Reina Dorada, te llevas el campeonato, esta noche, enfrentando a grandes luchadoras, pero, quedas como la campeona, la verdad, muy feliz, y muy contenta, con este encuentro, son luchadoras, muy fuertes, y muy, pues, muy, grandes, ¿no?, de la empresa donde están, pero pues, les demostré, que estoy preparada, para eso, muchas cosas, Reina Dorada, ¿a quién se le dedicas, esta noche, a este campeonato, no?, pues, a toda la gente, que me vino a apoyar, obviamente, a toda la gente, que sigue creyendo en mí, y que ha seguido mi carrera, todo el tiempo, estoy muy feliz por eso, Oye, el rival es muy difícil, esta noche, ¿no?, si, claro, Keira, Sexy Star, creo que son de, de mi top de luchadoras, y ahorita que están en una empresa, está genial enfrentar a, a luchadoras, a luchadoras, que están en AAA, y que yo voy comenzando, mi camino ahí, Reina Dorada, este campeonato, alguna luchadora, que te gustaría enfrentar por él, pues, la verdad, ahorita me gustaría un mano a mano, con Sexy Star, o con Keira, creo que es como, ahorita lo que tengo en mente, Muchas gracias por el espacio, que le brindas a Sexy Star, 11, esperamos verte pronto, por aquí, por Arranaje, van a ver que sí, para venir a defender el campeonato, y, de mi top de luchadoras, ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, si nos encontramos en el ARAGDL, Reina Dorada, te llevas el campeonato esta noche enfrentando a grandes luchadoras, pero quedas como la campeona. La verdad, muy feliz y muy contenta con este encuentro. Son luchadoras muy fuertes y muy grandes, ¿no? De la empresa donde están, pero pues les demostré que estoy preparada para eso y muchas cosas. Reina Dorada, ¿a quién se le dedicas esta noche a este campeonato, no? Pues a toda la gente que me vino a apoyar, obviamente, a toda la gente que sigue creyendo en mí y que ha seguido mi carrera todo el tiempo. Estoy muy feliz por eso. Oye, el rival es muy difícil esta noche, ¿no? Sí, claro. Keira, Sexy Star, creo que son de mi top de luchadoras y ahorita que están en una empresa está genial enfrentar a luchadoras que están en AAA y que yo voy comenzando mi camino ahí. Reina Dorada, ¿este campeonato alguna luchadora que te gustaría enfrentar por él? Pues la verdad, ahorita me gustaría un mano a mano con Sexy Star o con Keira. Creo que es como ahorita lo que tengo en mente. Muchas gracias por el espacio que le viendas a SACL11. Esperamos duerte pronto por aquí por la NRAGDL. Van a ver que sí para venir a defender el campeonato. Ya hemos regresado ahora sí después de la entrevista con la misma Reina Dorada, con nuestro compañero Rey Muerte y vamos con la siguiente lucha de esta noche, el ingreso del mismo Draego Alberto Enrique. Así es, en nuestro estilo de la lucha libre, este que es Draego, el campeón de peso completo de la arena GDL que hoy viene a enfrentarse en un gran mano a mano. Así que esperando aquí a que llegue el rival para este gran, gran encuentro, señores, desde la arena GDL, la lucha super estelar. Y vamos a ver inmediatamente el ingreso del hijo del vikingo. Ahora sí vamos a ver la revancha. El mega campeón del triple A, el hijo del vikingo en contra de Draego. Oye, ¿qué está pasando? El hijo del vikingo está ingresando, no con su vestimenta oficial. Parece que algo ha pasado. No sé qué ha sucedido con el hijo del vikingo, parece que nos están informando que el hijo del vikingo va a hablar un poquito por medio del micrófono. Y parece que está pidiendo el micrófono ahora sí, el hijo del vikingo. Vamos a escuchar. Así es. ¡Hijo del vikingo! ¡Hijo del vikingo! ¡Hijo del vikingo! ¡Hijo del vikingo! El vikingo estará en la barra enfrente de todos ustedes y quiero que vean que hijo del vikingo siempre se dé la madre con cualquier cabrón como el que está aquí enfrente de mí. Con respeto, con respeto a los caballeros, pero el día de hoy te traigo una sorpresa. ¡Uno! 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 Eso quiero que te digan la que no me gustan más a mano. Es más, yo mismo, yo mismo, yo mismo, yo mismo, lo podemos exponer aquí mismo. ¡Uno! 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 Gracias a todos ustedes, que me cryen y que están apoyándome. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias... Vengo a la nightmares, Eternal, todos ustedes. es ¡Gracias! 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 Vamos inmediatamente ahora sí el inicio de esta lucha entre Draego y el mismo Mr. S. Jr. Ya escuchamos comentarios por parte del hijo del vikingo que no pudo enfrentar a Draego por una lesión que tiene pero ahora sí, nos acabamos de dar cuenta que Mr. S. Jr. estuvo presente esta noche así es, estuvo presente, se presentó ahora sí que en esta gran mano ese enganche y de arriba lo levanta se la cambia, este que es Mr. S. Jr. este Draego, ahora sí que lo lleva ahora sí que lo somete y lo está levantado, si vamos arriba se lo lleva con ese torniquete, esa palanca logra zafarse, este que es Draego esta lucha está, ahora sí que muy emocionante con este llaveo contra llaveo así es Alberto José Daniels, ahora sí que estamos iniciando con esta lucha la lucha estelar de esta noche solamente una caída rápidamente, Draego está viendo la manera como atacar a su oponente hacia el mismo Mr. S. Jr. ve como lo está recibiendo con ese con ese juego de cuerdas y así es como tan solo Mr. S. Jr. va directamente hacia Draego una vez más con esas tijeras pero le dice que no sí creo que sí, un Draego María Sandoval dice un saludo para todos desde Misión Texas tremenda Filomena que lo acaba de llevar al mismo Draego inmediatamente Draego está buscando el vuelo aéreo y qué está pasando, vamos a ver ese mortal hacia atrás del mismo Draego ve nomás muy viejos Daniels como tan solo lo acaba de recibir con esa mortal desde la cámara panorámica Hipócrita, se acaba de bajar del cuadrilótero para ver si se encuentra bien ahí estamos viendo como los dos después de lo acontecido el público solamente los rodean ahora sí que damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo recuerden de compartir dejar su like porque aquí en Lucha Libre CL11 estamos trayendo ya la lucha estelar parece que ambos han quedado un poco mareados después de ese mortal viene nuevamente Draego por eso que amanece con volar pero lo recibe con esa patada de cabrito a este que es Draego y va a ir guardiando y va a volar a este que es Misión Texas cuidado y cae sobre Draego impresionante lo que está viendo tremendo lance que se acaba de lanzar Mr.C Junior tremendo tornillo que se acaba de lanzar Mr.C Junior hacia el mismo Draego esta es una lucha aérea entre estos dos hombres mano a mano entre Mr.C Junior y Draego creo que había quedado algo pendiente entre estos luchadores vamos a ver inmediatamente como lo lleva creo que acaba de esquivar ese de tremenda zancadilla lo retiene una vez más patada de cabrito lo viene bien bloquea patada del mismo Draego inmediatamente del mismo Draego esquiva el golpe termino Mr.C Junior lo acaba de engañar tremendas pinzas que lo lleva hacia la lona Draego inspirado esta noche el rojo y el azul está inspirado en la misión así es están inspirados madre mía esto está cada vez más emocionante así que vamos con el conteo uno, dos pero solamente dos segundos solamente dos estamos llegando puro dos puro dos pero así que Draego está inspirado en ese momento Draego se encuentra se encuentra bastante inspirado y sobre todo la adrenalina que está corriendo por su cuerpo ve como tan solo y barre directamente hacia Mr.C Junior inicia una vez más el conteo número uno número dos y nada tan solo número dos este Draego tiene una revancha contra Jorvac por ese campeonato pesado que tiene así que esperemos la fecha de esta lucha de campeonato contra el campeonato mientras tanto aquí lo vemos contra este Mr.C Junior que ahora sí que se lo lleva con esas alas de ángel no logra hacerse se las lleva al juego de cuerdas se la están cambiando así que va y hace Mr.C Junior lo está castigando impresionante que lo lleva ahí y recordales así están hoy la arena Jalisco de Empty Azul y también Jorvac se presenta en esta noche en la arena Guadajara y que más 20 al 0 AM en mayo regresa ahora sí vamos inmediatamente cómo lo saca saque bandera sostiene todo ahora sí con tremenda hot slip vamos a ver cómo Draego está un poquito conmocionado al movimiento brinca por encima la tercera cuerda tremendo tornillo que se lanza ahí estamos viendo José Daniel número uno, número dos y nada tan solo número dos ahora sí que estamos viendo cómo gran reacción tremendo contraataque que acaba de dar Mr.C Junior ahora sí que está buscando a Draego una vez más para levantarlo continuar escalerita al cielo lo recibe un desliz no pasa nada pero el conteo inicia una vez más y tan solo número dos un desliz como lo que sabe ser el buen George Dany pero aquí parece que ya están cansados ya están diez manos parece que el más cansado es este Draego pero se incorpora este que es Mr.C Junior y lo va a seguir castigando va a las cuerdas va hacia las cuerdas inmediatamente oye lo lleva ahí hacia la lona que cruce que acaba de hacer el mismo Draego el conteo de tres uno, dos y... casi casi, casi ahora sí que tremenda reacción que acabamos de ver por parte de Draego ahora sí que estamos viendo cómo tan solo lo estaba llevando inicia una vez más el conteo de José Daniels uno, dos y nada tan solo nada intentó hacer la canela pero vamos de inmediato a ver que va a suceder lo lleva ahora sí que castigo hacia la lona Draego está impresionando al visitante de esta noche y lo lleva también ahora sí hacia la misma lona Mr.C Junior cada quien impresionando a su mismo rival de esta noche como debe de ser uno de Acapulco y uno de Guajara Jalisco el talento tapatío está llegando con todo ahora sí Draego aquí nacido de Guadalajara Jalisco y pues nada más y menos Mr.C Junior que está llegando aquí a la arena Guadalajara es una gran sorpresa lamentablemente no pudimos ver la lucha que muchas personas estaban esperando pero hoy por hoy estamos viendo cómo continúan las acciones Spanish Fly lo acaba de llevar ahora sí lo está preparando toma la altura se está preparando hasta arriba y así es como tan solo apunta y dispara con esa mortal hacia atrás ese 450 especial de este Mr.C Junior se lleva uno dos tres esto se ha acabado señores ¿cómo puede ser? esto se ha acabado creo que ahora sí Draego lo han dejado sin aire una lucha muy rápida sensacional creo que me ha encantado esta lucha después de lo sucedido me quedo una vez con una revancha ahora sí muy buen Jos Daniels estamos viendo cómo Mr.C Junior le está ganando a Draego no me lo puedo creer no entiendo ahora sí que pues nada más y menos Mr.C Junior le acaba de enseñar de dónde viene de qué está hecho Draego ahora sí que se encuentra conmocionado después de lo sucedido después de las acciones que acabamos de ver ahora sí que mi ojo Daniels pues ahora ahora sí que al parecer hay unas palabras que quieran compartir sí creo que sí creo que ha sido una lucha que el público lo pedía de otra arena arena Santa María y vamos a ver inmediatamente algunas palabras parece que están pidiendo el micrófono de Amigo Draghi vamos a escuchar palabras gracias 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Así es, mira, a pesar de que tenemos años, nos preparamos ya con guía, semana con semana para subir al cuadernátero. Las lecciones están a la hora del día. Como yo les mencioné, yo pongo una operación, el próximo momento la voy a hacer. Tengo el menisco roto de ambos lados, lateral, posterior y anterior. Los tengo desgarrados. Aún así, me sirve al día de hoy a enfrentarme a místesis con el hijo del vikingo. No se presentó este hijo del vikingo por una lesión muy fuerte. Yo lo entiendo. Yo en su lugar haya hecho lo mismo. Es una estrella de televisión. Traigo es una estrella de Guadalajara. Y a pesar de eso, yo vine y le cumpliré a la gente. Me voy muy desechando a la gente de Guadalajara en esta visión. Y a pesar de que traen un luchador de calidad, lo han luchado. Eso me molestó bastante. No conmigo, no con él, sino con el público. Que con unas cosas de más, qué es lo que les quiero decir. Los índices, la mayoría son los más, son los jugadores. Y deben saber que también, como están, nos vamos agradeciendo. Por haber más, para abrir muchas estrellas. Como lo hubo, es lo que les quiero decir. Como es lo que les quiero decir. Y al final de cuentas, 6 de la cinta, lleno de la cara. Acaban el compromiso. Estaban de 35 ganaduras. Y más, y más, muchas, en Guadalajara. Y aquí en el sur. Así es, muchas gracias. Gracias por reconocer a la gente. Les quiero dar una cita. Y esta noche, a los primeros tres, un punto de agradecer a la gente de Guadalajara. Merecen 10 o más. Y se la vamos a dar. Vamos por todo, esperamos. Gracias, amigo. Buen saludos, bendiciones, amores. Así es como tan solo hemos llegado al final de este evento. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde, en esta tarde noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.